¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, sigue eduyendo la manga! ¡Solidario! ¡Solidario! ¡Fueras! ¡Fuera! ¡Fueras! ¡Pablo! ¡Mira! ¡Pablo! ¡Edu! ¡Si no llegas a la manga! ¡No vayas a la pelapa! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está abajo! ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Estamos! ¡Hab, Isla! ¡Vamos! ¡Aquí está abajo! ¡Guip audience! ¡Guip audience! Con las colapas gustadas no te cierran No te cierran Y si te pudo, salen Gustalo, Gustalo Gustalo, eso es, eso es ¡Muy bien! 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 Vamos arriba, vamos arriba Ahí, bien Atrazo Ahí ¡Muy bien! Vamos, vamos, vamos Vuelve, otra La segunda, la otra Y otra, muy bueno Esto es Silo, vamos Esto es Silo, vamos Eso es Silo, ya Es84 Y va, Vuelve Ya va, Vuelve Como va, Silo, Agua Baja la izquierda Cámbia, cambia, cambia, cambia Amaga, amaga, amaga Vamos, vamos, vamos ¡Pablo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!